Algunos me llaman rales también, algunos me llaman rales, aquí hay otro, inspiración, 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 yo tengo más volumen, pero se me voy a pasar un pequeño caseño para que lo pueda distribuir, son los ruidos respiratorios, otros que se presentan tanto en inspiración como en expiración, también en inspiración y en expiración. Seguramente algunos me llaman subpremitantes, aquellos que se presentan tanto en inspiración como en expiración. Acá lo tomo otra vez. Lo mejor es tener sus audífonos y escucharlos como le digo, solo voy a pasar al señor Tazaico para que lo pueda compartir. Más premitantes, premitantes y lo demás. Bueno, nuestro paciente, el que está con falla respiratoria, lo tuvimos que intubar, conectar un ventilador, mejoró la saturación, 98%, la presión se mantiene estable, ya no está taquical. Cuando el paciente está en falla respiratoria, tenga ustedes acta de descarga de cataculaminas, uno tiene que apagar la demanda metabólica, el paciente está tranquilo, tengo que hacer que ese pulmón trabaje ya al mismo que nosotros queremos, sin mucha demanda de oxígeno. Pero evidentemente, tenemos que saber el otro trabajo, ¿no? ¿Qué ocasiona el problema? ¿De dónde vino toda esta descontensación? Le tomamos una placa, ayuda a diagnóstica. Entonces, para la inspección, para la inspección, procursión, oscultación, a veces le metemos el ecógrafo, ayuda a diagnóstica. Estos campos pulmonares no son santos, un ya clásico patrón intersticial de tipo fibrosis, el que está en ambos campos pulmonares. La tráquea no está en la línea media, está un poquito desviada hacia la derecha, ya, ahí está el corazón, la circuleta cardíaca, los hemidiafragmas, los campos pulmonares. Aquí vamos a ver lo de la tráquea, acá, vean ustedes, ven esa tráquea como está, algo desviada hacia el lado derecho. Tenemos que, cuando vemos un escenario de un paciente que tiene alguna condición médica determinada, comparar a veces con estudios previos que ya le han hecho al paciente, para ver cómo ha sido la evolución de la enfermedad, de repente este era su patrón radiográfico. Evidentemente ya era un patrón fibrótico, y lo más probable es que esa fibrosis sea descompensado, porque no es la placa característica de la congestión o en el hemogú del pulmón, la que vimos inicialmente. En tomografía, vemos esos infiltrados con cavidades tipo progresos, se llaman bronquiectasias, la tomografía nos da mejor ayuda de lo que nos daba la radiografía. Hacemos ecografía, y estas líneas que hay con unos rayos aquí, son patológicas, son líneas B, para mí que estaba dentro de los tumores o de la infamada. Esas tres rayitos de aquí no son normales, ecográficamente no son normales. Ya con el grupo motristo son identificados por un normal, las líneas A y no normal, y estas líneas B, así se llaman, son patológicas. No son las líneas B, rayos X, de repente lo ocurre, en esta zona del pulmón hay un compromiso que tenemos que investigar. En cuanto a promesos veo el músculo cardíaco, ¿no?, en el típulo izquierdo, cómo se está conteniendo, rodrigo de la izquierda, el típulo izquierdo, la mitral, nacimiento de la hoja, acá arriba está el típulo derecho, lo que tengo que hacer es localizar qué es lo que estaría ocurriendo con el paciente. El típulo derecho, el típulo izquierdo, se mueve bien, ¿no?, entonces ese corazón se está moviendo bien, no sería la causa del fenómeno que va a traer el paciente, o sea, la vida, la dificultad respiratoria no es de causa cardíaca, pareciera ser más pulmonar, causa primaria, algo le pasó el pulmón. Entonces, así se enseñaba antes, ¿no?, la cirugía, en un paciente ya cadáver, y hoy en día tenemos a nuestro cuerpo para poder determinar mejor qué le está pasando al paciente. ¿Ok? Y ahora si puedo pasar a la clase. Ahora sí, iniciamos. ¿Ya estás compartiendo? Bien, presentamos un caso para poder adentrarnos a lo que es esta condición de riesgo para el paciente y determinar cómo es que tenemos que hacer el emprendimiento, ¿no?, lógicamente rescatando lo más importante que son algunos que estáis en los síntomas o molestas que trae el paciente y los hallazos que tiene al examen físico. Bueno, recopilamos la información igual, paciente mujer, 56 años de edad, así lo presentamos a la guardia, que nos posiciona paciente mujer, paciente valor. Lo ideal es decir, Julio, Arturo, Carlos, el nombre que tenga el paciente, lo ideal, pero a veces la memoria es práctica y nos olvidamos, así lo que nos invitamos, paciente mujer, 56 años de edad, que incursa con tos húmeda productiva, tos húmeda productiva, espectoración porulenta de tres días de evolución. Evidentemente ya me está concentrando la molestia que le ha traído a la emergencia, evidentemente respiratoria. Asociada a mareo y disnea a mediados esfuerzos, es decir, es una paciente que siendo su actividad siente que ya se agota o tiene que detenerse para poder tomar unas buenas bocanadas de aire, que es lo que característicamente define la disnea. Al examen preferencial, lo positivo, no voy a detallar todo, me voy a concentrar en lo que mi paciente tiene. Está despierta, pero en mal estado general. Su presión material, en rojo, está en 70-50. Yo ya me preocupo, es una presión baja, mi paciente está en shock, ese desorden que lo atrapa ya está teniendo una connotación de riesgo para ello. Después se realiza en sátura 89% con fígado ambiental. Su temperatura está entre 9 grados centígrados. Se examinan los amos de emitoras y encontramos también que la mitad es en la mitad de emitoras de aire. ¿En qué pensamos? ¿Qué piensa usted? Con esa historia, ¿en qué podía pensar? El paciente viene con tos húmeda, espectoración purulenta, viene con fiebre, viene con dificultad respiratoria. Se cansa de hacer esas cosas. ¿En qué podríamos pensar? En una infección, ¿cierto? Pareciera que es una infección pulmonar. Probablemente ya, me entiendo un poquito ya la parte celulógica, la nosología, es decir, la causa precisa del síndrome que trae el paciente sería una neumonía, probablemente. Entonces, esas manifestaciones son las que nosotros tenemos que recopilar para enfrentarnos a lo que podría ser algún evento infeccioso. Pero necesitamos los antecedentes. ¿Qué pasa si me dijeran que esta paciente tiene como antecedente el resultado de tuberculosis? Que le ha dejado unas cavernas en ambos campos hormonales. Quizás es una caverna infectada o es una aspergilosis. O de repente es una paciente que en la temporada de invierno estaba gestando y enferma. Yo diría en invierno gestante, población de resmo, influenza. O de repente es una paciente con infección por VIH, un antecedente, entonces tengo neumonía o neumonisis. Es decir, los antecedentes de la historia que yo recopilo enlazados a la historia que van a metrar el paciente, me dirigen a pensar en alguna entidad la cual yo tengo que confirmar e ir rescatando las otras posibilidades. Porque no siempre que yo determino que pueda ser esa posibilidad, a veces es otra la causa o el evento que llevó a esa desconfianización. Pero evidentemente me concentro también en esto. Esa enfermedad que pareciera ser infecciosa ha progresado. Y ya está afectando la esfera antimonicámica. La protección está adecuada. Bien. La tos es una manifestación frecuente en la vía respiratoria. Es un mecanismo de defensa, sí, pero también me está señalando que algo está ocurriendo a nivel respiratorio. Entonces tenemos que recordar un poquito la fisio-patología en relación a las formas que aparece la tos. Entonces sabemos que en la vía respiratoria nosotros tenemos diferentes receptores, diferentes vías de identificación de que algo está ocurriendo. Puede ser un fenómeno multiplicativo, un inflamatorio importante, pero también puede ser un presógeno de exposición a algún componente de media mineral. Ustedes ya están diciendo inmunos. Realmente ya no hablamos de las tiernas sanitarias que nosotros señalamos en el día a día y que son procesados por nuestra primera línea de defensa, mi inmunidad inmunada. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esas señales de estimulación son percibidas por mi sistema nervioso autónomo, porque yo no lo identifico, es el autónomo el que lo identifico. ¿Cierto? Entonces tenemos varias fibras nerviosas. Las fibras C, los receptores rápidos de transmisión de la vía aérea, otros son receptores lentos. Al final, esto irrita, que no se puede generar un fenómeno local, a veces salen justamente los células inflamatorias, inmunidad innata. Ese polimófono que estaba por ahí, detectó que algo normal hay. De repente es un albiólogo que tiene varios macrófagos angulares, también está indicando que existe alguna señal de ataque. La cosa es que se genera inflamación. Estimula estas tiras nerviosas. Y a través del nervio vago, nervio vago, nervio vago, llevo la señal al tronco. Y el tronco, les doy una respuesta. Esta es la primera fase de la tos, la recepción, el estímulo sensitivo. Algo está irritando la vía respiratoria. La primera fase. Bueno, llega al grupo del tracto solitario, al grupo respiratorio va a entrar y le ordenan, los grupos respiratorios entran en actividad. ¿Cómo? Aquí, tomando una gran bocanada de aire. Volumen tira y de repente, una gran bocanada de aire. Volumen de la reserva inspiratoria. Fase inspiratoria, la segunda. Y vamos a la tercera, la prótice cierta. Contracción enérgica, hay un volumen mayor obtenido de flotaras y se tiene que expulsar rápidamente, que es la cuarta fase. Que eso me genera la tos. ¿Ok? Entonces, para mí representa un fenómeno que puede ser irritativo, consinflamatoria o exposición a algún componente medioambiental. Que al final de cuentas, trabajando con feo de nervios, repito, es el vago, el que concentra la información. Las crepitaciones, lo que hemos valorado hace un instante, también son característicos. Meten un estetoscopio en ese paciente y me dicen que estoy persiguiendo esos medios que son, de verdad, como crepitantes. Pequeñas explosiones de volumen líquido, fluidos, a la apertura de la vía de él. Vean ustedes que este alveolo, o este conjunto de alveolos que usamos alveolar, tiene varios alveolos que están llenos de moco. Cuando yo inspiro medio aire, se desprenden las paredes del alveolo y esas acumulaciones de moco, de fluido, de pus, se van separando. Esas dos mojitas generan ese ruido que yo he expresado en la inspiración. Crepitantes. La bisnia. ¿Es otra manifestación de que algo está pasando en la parte respiratoria? Sí. También tiene mecanismos fisiotatológicos de aparición. En el año 95, el mismo año de los mujeres se hizo una revisión importante que no ha sido aún derrumbada. Si quieren revisar un histórico, váyanse mismo al año 95. Bueno, ¿qué me dicen? Igual que tenemos sensores a nivel de la caja parásica, en la guía respiratoria alta y baja, que mandan señales de que mi paciente tiene un esfuerzo, una sensación de falta de aire. Algo le está pasando al pulmón. Esos pulmones están siendo invadidos, pulmones, fluidos, partidas, lo que sea. Y ya percibe que ha perdido unidades funcionales para poder oxigenar adecuadamente las amas. Por tanto, comienza a meterla más rápido. Hay esfuerzo respiratorio. El centro respiratorio dice, ¿qué está pasando? Entonces, percibe esa señal y la manda a la corteza. Corteza sensitiva. Esta es la vía adherente. Tengo que captar la señal. El fenómeno irritativo. Puede ser también estrés, ansiedad, preocupación. La que está condicionando los accesos de tosia. Bueno, el esfuerzo es percibido como tal y manda señales a la periferia. Bueno, tenemos que meditar más rápido. Tenemos que tratar de compensar ese evento, pero tratando también de identificarla. Y esa sensación de línea se va a desarrollar por tres mecanismos. Tres mecanismos, repito, generan el anismo. Uno, el aumento del esfuerzo respiratorio. Tengo neumonía. Parte de mi pulmón izquierdo, un lóbulo completo se ha comprometido por la neumonía. He perdido unidades funcionales. Entonces, los ojos comienzan a trabajar más. Hay esfuerzo respiratorio. O de repente, tengo una pacatitis severa. Grande estalidad de las colaminas. Fiebre, temperatura, teleococitosis, etc. Entonces, ese páncreas inflamado que está descargando citoquinas hacia la economía, comienza a demandar mayor oferta de oxígeno en nutrientes. El pulmón tiene que trabajar más. Entonces, se está detectando aumento del trabajo con esfuerzo respiratorio. Lógicamente, con eso, músculos intercostales, costillas, diafragma y lo demás tienen que trabajar más. Aumenta también el trabajo respiratorio. Y el tercero es irritación pulmonar. Algún fenómeno inflamatorio, exposición a alguna sustancia extraña está condicionando que el esfuerzo del pulmón y el esfuerzo del trabajo respiratorio se le dicen que medio. Y eso se preside como listo. Ande de aire. Bien, con eso, pasamos recién a valorar lo que es los fluidos de los retidos a la infección y a la obstrucción. Debe ser un poco más sencillo. Empezamos con esto de acá. Una patología frecuente que van a ver. Escuchar crepitantes que el señor me dice algo le está pasando a páncreas malforminadas. Algo ocurre a nivel alveolar. Paradísticamente, uno dice, mojo en los alveolos. O fluido en los alveolos. Crepitante fluido en el alveol. Pero a veces no es el alveolo. Es el tejido que sostiene el alveolo intersticial. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar. Sin que tenga nada al paciente. Le pones el estetoscopio a un paciente que viene por una infección urinaria, pero tiene antecedentes de fibrosis pulmonar. Le pones el estetoscopio y escucha crepitantes. Entonces, no siempre crepitante. Es el sinónimo de fluido a nivel de los sacos sangulares. Entonces, ¿qué encontramos en las porquetasas? Que son dilataciones del parítima pulmonar. Como pequeñas cavidades que vimos en una tomografía del paciente que le señalaba inicialmente. En donde van a ocurrir dilataciones del sangrión bloquear y de los monquiolos. O sea, la vía aérea está dilatada. Y pone estas cavidades de diferente tamaño. Al final de cuentas, está generando el terreno propicio para que cualquier germen, sea cualquiera tipo, pueda colonizar esa zona y poder inducir cura infección. Es una reacción inflamatoria que acompaña el nivel de la pared de esa vía respiratoria. Y característicamente, quien no ha dejado ese daño en nuestro medio, por eso lo ha tocado, es la tuberculosis. Hay otras condiciones más, sí, pero lo más frecuente de nosotros normalmente es tuberculosis. Postneumonía, por ejemplo. Neumonías ocurrentes en un paciente inmunosuprimido, un paciente con fibrosis quística, por ejemplo, que no puede, pues un mojo de calidad, si no es más déxito, difícil de eliminar, también genera daño inflamatorio. Pero cada vez que hay inflamación, cuando hay inmunología, cuando se activa mi sistema inmune, destruye el tejido que indujo la respuesta inflamatoria. La mayor inflamación, mayor destrucción. Entonces, cuando termina el proceso, he radicado a la gente agresor, que no siempre es infecciosa, a veces es un objeto inanimado, mi sistema inmune debería recomponer toda la histología. Pero no la hace. No regresa la misma estirpe celular. Lo que hace es reemplazar a todos por fibroblastos. El tío fibroblastico no funciona para mí. Característicamente, entonces, causa principal a la tuberculosis. Entonces, esas roquitazas, miren, la diferencia puede ser difusa, ambos pulmones están comprometidos, o localizada. Como vemos acá, un glóbulo nada más del pulmón izquierdo está comprometido. Generalmente, está bien localizado, veis, además, un tesoro que le ocurrió una neumonía, quizás no fue bien diagnosticada, o sí fue diagnosticada, fue maltratada, o de repente no responde a la terapia de primera línea, tenemos que hacer una de segunda línea, que mayor o menor medida dejó secuencia. Y ese es el foco que continuamente produce una infección. También puede ser tuberculosis, pero que, principalmente, más tuberculosis afecta los ánimos de los pulmones. ¿Qué hallazgos que dicen a mí en este paciente que tiene ese pasado? Repito, tengo que alazar los antecedentes con lo que ahora trae mi paciente. Es diferente un paciente sano, que ahora venga con tos, fiel, es puto, puruleto, de la mía. Aquí el que me dice, no, yo ya tuve una antigua, y lógicamente siempre tengo episodios de recurrencia a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué tal es este paciente que ya tiene ese antecedente? Tosis proctorea, un poco brulento. Espectora, bota pura luz, pura luz como leche condensada. A veces es un esputo verdoso. Por inflamación de las paredes bronquiales, cerca de los capilares que existen allí, puede haber también lesión o erosión de los mismos vasos incondicional a la presión de sangre. Puede ser un esputo en otoico, rasgos de sangre o hemotisis franca. No siempre está presente, estoy hablando de lo que podría acompañar por el hallazgo que anatomopatológicamente tiene esta condición. Deos psicográficos, recuerden que esos deos estalidos de tambor va a ser neurógicamente enfermo, lógicamente va a tener también ese arrastre de hallazgo semiológico. A nivel del examen físico, no siempre es característico, pueden ser insignificantes, a veces de apresión tardía y poco característico. Más nos valemos de la desciente, lo que encontramos en ese momento, en nuestro paciente, que el patrón del gráfico. Bueno, entramos a la neumonía, que de por sí sí establece para mí, el caso viñeta, el que presentamos, de la paciente mujer, que no tenía al parecer ningún antecedente, pero venía con fiebre, todo se pudo por dentro, y la caída de la presión arterial, era compatible más con una neumonía. Entonces, puede afectar un lóbulo característicamente, pero a veces se disemina rápido, y afecta a los comos pulmonares, entonces va a tener otra denominación, pero actualmente señalada todavía como neumonía. Bueno, ¿cómo es que establecemos la clasificación de las neumonías? Según el compromiso pulmonar, puede ser lobal, lo superior derecho, la neumonía lobal, o a veces por la misma comunicación con el largo bronquial, se disemina a otras estructuras más, como vemos acá, y ya se denomina bronco-neumonía, porque la diseminación fue por vía bronquial. ¿Estamos? Algunas veces, según a la gente el patógeno, esa condición que causa un fenómeno inflamatorio con destrucción de tejidos, repito, y hay bacterias que son mucho más agresivas que otras, condiciona mayor destrucción, y formación de cavidades, y como está la gente infecciosa ahí, destrucción de células de defensa, de encocitos, por tanto, aparece el acus, un absceso pulmonar. En otras condiciones, por su cercanía a la pleura, la irrita, como vimos en la fisiopatología del rame plora, en mi condición esta condición. Pero, como hay alta carga de títulos celulares, caída del pH, consumo de glucosa, o mucho de DHL, esto es más común y común, el bien. Lo vimos en la fisiopatología, si es que no lo recuerdan, en donde vimos cómo se denaba esa paciente joven que estaba chocada, cómo salía en el frasco un material medio lechoso. ¿Y cómo la diferencia de kilotores que tenía que hacer? Se defugó, ¿cierto? Se defugó. Y con eso diferenciamos. Si quedamos sobre el nadante, es el viernes. Si todo sigue igual, kilotonas. Otra forma de clasificar la neumonía es de menos donde ocurren ustedes de sus primos hermanos que no tienen que hacer nada con medicina. Si viene su primo hermano que estudia derecho, por ejemplo, y para nada se meto a hospital, y hace tos, fiel, esputo, purulento, crepitante, es la placa con una opacidad en un campo comunal que afecta un glóbulo, por ejemplo, que es una neumonía de la comunidad. Pero si me dicen, soy estudiante de medicina, estoy rotando en medicina, en el quinto piso o en el cuarto piso en el UNAM, por ejemplo, donde hay full pacientes con problema respiratorio, o en el quinto donde hay tuberculosis, si no me protegí, por ejemplo, este individuo vive en hospital, o de repente es un paciente que entró por una colestitis aguda y opresiona a un lado de un paciente respiratorio y por vía aérea contaba una infección dentro del hospital. Entonces, una cosa es la neumonía de la neumonía y en su propósito es decir, una cosa es la neumonía del hospital. Otras son asociadas al cuidado de la salud. Por ejemplo, un paciente que está en la clínica promedio, igual, entró por un problema médico determinado y me hace todo un respiratorio. O de repente a él lo estuvieron relajando como dice, a dónde me fue a ver a la casa o traje un médico de la calle y me dijo que tenía una bronquitis y me dio esa esprianzona, me dijo que me tome ese hormicín y lo demás y produjo una infección. Entonces, neumonía asociada al cuidado de la salud. Y la otra es aquella neumonía que aparece cuando se propone que está allá con soporte ventilatorio. Entra por una patatitis grave que es compensado o por un impacto en un millón que es complicado o tuve que intubar. Solamente intubar nuestro cuerpo extraño. Con el cuerpo extraño arrastró presión inflamatoria y podría llevar también un arrastre de gérmenes de la vía respiratoria a la baja y condicionar con una neumonía asociada al liquidador. Esa es otra forma de clasificar a las neumonías. Bueno, hablemos del aromar. Lo característico es que en la gente infecciosa en cualquier anilla el más frecuente es neumococo. Estretococo neumonía. O sea, si me preguntan ¿cuál crees tú que es la gente infecciosa en esta condición? Neumococo. Tanto en la comunitaria como en la intran-hospitalaria. No se olvide, es milo de pesante. Generalmente afecta más al ovo inferior. Neumococo. Y su inicio es brusco. En 80% del caso se es brusco. Estaba tranquilo y de repente empezó con tos, eres, puerto, puro, dentro, de nuevo. En el segundo grado de compromiso puede haber mayor aceleración simpática. La neumonía como tal de nuevo.